Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a arrancar aquí, en la zona de Potrero, cerca de Guatapanal. Esto está en la frontera entre las provincias de Santiago y de Valverde, en el noroeste de la República Dominicana. Vamos a caminar en un bosque seco. Esta vez vamos a ser muy diferentes a casi la buena parte de los senderos que hacemos, que siempre son en zonas sumas, en zonas montañosas, altas. Así que una nueva aventura, por favor, suscríbanse a este canal, denle like a este vídeo y arrancamos un... ¡Gracias! 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 ¡Sale! Bueno, llevamos ya unos 2 kilómetros y medio y llevamos una hora y media caminando. Aquí hay un cruce. Venimos por un camino así, más o menos, hace unos 15 o 20 minutos. Salimos así del bosque, del trillo. Aquí hay otro camino, pero nosotros seguimos derecho hacia esta zona. La verdad es que el bosque es precioso. Vamos lento porque encontramos muchas cosas raras, muchos depósitos así de origen marino, plantas diferentes, muchas mariposas. Yo me he puesto a hacer fotos así como con un lente macro, de las mariposas. Roger está, cree que vengo a juntar un tesoro arqueológico aquí. El que va mal hoy es Juan Tomás porque no hay muchas matas. No hay fruta. No hay fruta. Hoy no hay fruta. Maroteos nulos hoy. Así que cuando tomamos... Fruta y paisaje, las mariposas y los fósiles. Y en eso no hay vida, no hay comida. Pero bueno, la verdad es que se está disfrutando mucho el sendero. Diferente, como he dicho. Está muy bonito. Diferente. Se suda. Ahora estamos sudando. Ahora está apretando la temperatura. Pero vamos bien. Vamos bien. Estamos gozando esto. De verdad. Así que nada. Seguimos. Que libre. Denle like a este video y suscríbanse al canal, por favor. No. Padre discrimination, no. No. Alo. Puede este voz en un infasián inicial. Odales. Parece. Por favor. Estamos adventureando esta siete Sun в Sharost al canal. Para hacer buenas preguntas. Este nueva vaso está прикруjando este rey. Todo va a partir de la zona que va a dar. De una hora que piante o áreas. Feo una vaca frontal... cardiograma, no loIZ, sirve un cafe como un parliecedero. bueno abandonamos el camino que veníamos más o menos señalizado y no hemos metido por este trillo a la taza son buenos porque reducen el tiempo además nos meten por otros ambientes y conocemos mejor aunque a César Castillo no le guste miren esto señores miren lo que es esto bueno allá se ve una casa es la única casa que hemos visto allá se ve la cara aquella que vimos un rato que pareció un mono y allá se ve la planicie bueno tremendo este lugar bueno volvimos a salir a un camino usamos unos alambres y ya volvimos a andar por el camino real calor fuerte el calor ahora hemos tenido que hidratarnos tomamos un poquito de un jugo que trajimos así que nada seguimos pero nada imposible suave el camino tenemos dos horas y media subiendo la verdad pero no subidas suaves han sido subidas continuas pendientes positivas pero no muy duras así que lo hemos manejado bien sin mayores problemas realmente se ha disfrutado el camino muchísimo bueno ahora volvemos a abandonar el camino tenemos que meternos por este por este trillo que está ahí cruzando estos alambres así que abandonar la cosa miremos por este camino que es un tramo relativamente pequeño por ahí y ahora nos vamos por esta zona señores no sé si ustedes la ven pero miles de mariposas están cruzando ahora de un lado abajo todo el camino hace rato que estoy aquí y desde aquí hasta allá abajo cruzan miles y miles de mariposas bellísimo esto bueno el trillo allá arriba está un poquito ancho está inclinado y resbaloso pero ancho y fácil pero aquí está estrecho lleno de hierba y con mucha pendiente así que vamos con cuidado y además una cercana a la izquierda aquí pero no puede resbalar para ese lado y el piso miren baja agua entonces hay una zanja lo que le ponen bastante sabor a esto vamos a ver si vamos vamos por el camino bien porque este es otro elemento si aparenta que vamos bien vamos a ver si 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 vamos a partir de este momento caminamos más de una hora bajando en medio de aquel bosque que ya era mediodía durísimo a Roger que venía con pantalones cortos todas estas espinas, estos cambrones le hicieron estragos en la pierna yo venía mal, se me acabó el agua se acabó la batería de la cámara y no tenía la verdad en ese momento la paciencia para ponerme a cambiar baterías mi apuro era salir de allí rápido porque me estaba debilitando por la deshidratación bueno señores nos hemos encontrado aquí con un criadero de abejas un criadero de abejas nos hemos encontrado aquí tenemos cerca de una hora en el monte, ese monte seco durísimo con muchísimos cambrones, muchísimas espinas cactus todo seco, camino estrecho, rozándonos todo el cuerpo, Roger que viene con pantalones cortos las piernas destrozadas ha sido una experiencia la verdad que épica, durísima yo estoy un poquito deshidratado, siento que he visto más agua, siento un poco débil pero bueno, ya hemos salido un camino un poquito más ancho mírenlo aquí así que las perspectivas son más positivas creo que nos faltan unos 3 o 4 kilómetros para terminar son las 11 y media de la mañana, es un calor tremendo pero sencillamente le aconsejo a todo el que venga a sitios como este vengan con pantalones largos nunca pantalones cortos camisas de manga larga ropa fuerte zapatos fuertes mucha hidratación comienzo del sol y voluntad fuerza de voluntad para salir así que nada siento que hasta la bomba la tengo un poquito como medio débil pero es el esfuerzo ya de aquí para adelante solo queda mejorar durísimo esto bueno, encontramos un dique ahí en este nuevo camino que estamos transitando ahora que debe retornarnos a Potrero nos estamos encontrando con esta montaña de cárcel de cárcel esta carrera de cárcel que da bastante sombra porque miren, está bien entupido y ayuda un poquito ahí a combatir el sol así que vamos son las 12.35 de la tarde que calor que calor el ganso hola como está son bravos los ganso son bravos los ganso nosotros queremos llegar a la presa de Potrero ¿por qué? lo dejan el cojote es el cojote está pasando el cojote los perros no están asectando aquí por este camino que está ahí ya el caminito gracias mano muchas gracias se bajan para allá y es por el caminito para pasar la calle gracias ahora volvemos al monte bueno nos tocaba cruzar esta cañada con tanta agua mire 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 como está toda el agua aquí muy caudalosa muy difícil de cruzar ahí va nadando Juan Tomás hay que no me moja los pies está nadando en la caña muy profunda esta es la cañada aquí muy seca llovió anoche por eso hay como un poquito de humedad en la zona así que es típico en esta zona que se hace es una zona muy seca no 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 y nos seguimos bien en otro senderismo indostenible por este mismo canal vaya